Esta es la historia de un hombre que nunca llegó a calmar Sus deseos de acercarse a quien amaba más Guardando silencio y reprimiendo el tiempo inventaba un mundo irreal Suspirantes sueños se miraba en ellos sin poderlo realizar Pero la vida es un río que te moja con la edad Cuando llegas a un punto que no puedes regresar Siempre llega el momento para brotar sentimiento Siempre llega el momento para brotar sentimiento Porque debes mostrar tus deseos entregados Porque debes sufrirlo cuando la experiencia da Si puedes evitarlo en su momento ideal Guardaba silencio, reprimía tiempo, inventaba un mundo irreal Suspirantes sueños se miraba en ellos sin poderlo realizar Y el final siempre triste, no hay como remediar Lo que no era imposible, ya no lo encontrarán Siempre llega el momento para brotar sentimiento Debes mostrar tus deseos entregados ya Siempre llega el momento para brotar sentimiento Debes mostrar tus deseos entregados ya Siempre llega el momento para brotar sentimiento Siempre llega el momento para brotar sentimiento Siempre llega el momento para brotar sentimiento Entregalos ya Entregalos ya Entrégalos ya, entrégalos ya Entrégalos ya, entrégalos ya